¿Qué es la escala en relación a la ciudad? Bueno, me sorprendió mucho. Yo no conocía el evento antes de venir, mi primera vez en Quito. Me sorprendió la escala en relación a la ciudad. Generalmente este tipo de eventos están en relación al tamaño de las ciudades donde se insertan y poder ver un evento de esta escala en relación a una ciudad que pareciera ser tres veces más grande de lo que es. Me pone muy contento ver que esto tiene como un cierto grado de penetración social porque de otra forma no podría haberse llevado adelante. Yo creo que la clave para hablar de la arquitectura latinoamericana es entenderla como que es parte del resto del mundo. Tenemos como una cierta inercia postcolonialista, reivindicativa, que ahora hoy día está pasando por un periodo de moda. Hay cierto interés puesto en la arquitectura latinoamericana. Pero lo cierto es que si pudiera proponer una manera sana de referirnos a nuestro trabajo sería no despegarlo del resto del mundo. No existe la arquitectura latinoamericana y la del resto del mundo sino que existe un mundo y existe una arquitectura y nada más. No existe la arquitectura latinoamericana.